Estamos junto al Intendente de Las Garcitas, Sergio Dolce, visitando esta importante muestra Intex por Enea aquí en Posadas. Cuéntenos un poco qué es lo que está viendo, qué le parece esta exposición tan importante. La verdad, buen día a todos, acá acompañando a los colegas Intendentes del Chaco, que nos arrimamos a esta posada. Y sí, la verdad que es muy lindo el nombre, innovador. Hay muchas cosas que se están viendo que son realizadas por gente, sobre todo del Inta, hasta estoy viendo alumnos de distintas escuelas agropecuarias que están exponiendo lo que aprenden en la escuela y lo que hacen. Así que es una experiencia muy buena. Nosotros estamos acompañando, te comento, acompañando a un contingente de alumnos de una EFA de mi zona, el OT7, Colonia Unida y Las Garcitas, que para ello va a ser una experiencia única esto. Y es muy importante también el trabajo articulado del Inta en la provincia del Chaco con el gobierno. Sí, la verdad que sí, el Inta con el gobierno y a su vez el Inta con los municipios. Yo en Garcita tengo la oficina del Inta y hoy justamente he venido a posada porque tengo que firmar el convenio de renovación del trabajo en conjunto entre Inta y municipio. ¿Cuáles son los alcances de esta renovación de convenio? Y bueno, la idea es seguir sosteniendo al personal de Inta en Garcita y sobre todo el lugar que es el predio donde el municipio siempre le donó, le presta a la gente del Inta. El convenio que firmo ahora es otra vez para ir renovando ese presto. Sí, la verdad que es sumamente interesada, lamentando el tiempo que nos los acompañó, pero bueno, descubriendo una vez más cómo el Inta apuesta a la tecnología moderna, ver estos polímeros videodegradables que pueden llegar a suplantar el plástico y que es algo que nos es degradable. La verdad que, bueno, hace que uno entienda por qué estamos acá, aparte el hecho de la propuesta educación, ambiente y desafíos. Y creo que nosotros desde el Chaco tenemos que volver a encontrar los grandes desafíos que tenemos para hacer grandes nuestras localidades y así también hacer grande al Chaco. La verdad una exposición sumamente interesante y bueno, esperemos que después nosotros los que tenemos la decisión de las políticas de Estado podamos acompañar con políticas de Estado estas tecnologías para que sean aplicadas para el desarrollo en principio de nuestras comunidades y también de la provincia.